Recordamos que si usted quiere que las cámaras de Telemicro lleguen a su sector a denunciar algún problema, solo debe llamar al 809-686-8059 y al 809-689-0555, extensiones 6006 y 6016, o también puede escribirnos al correo electrónico prensatelemicro arroba gmail.com. Bien amigos, y hoy en nuestro segmento internacional daremos una vuelta al mundo. Iniciaremos en Libia donde continúan los enfrentamientos. Para contarnos todos los detalles, nuestra compañera Anabel de la Rosa se encuentra desde nuestro centro de satélites con todas las informaciones al respecto. Anabel, adelante. Gracias, muy buenas tardes. Opositores armados integrados en el Consejo Nacional de Transición en Libia intensificaron lo que llamaron ofensiva final contra los hombres de Muammar Gaddafi. Fuertes enfrentamientos sostuvieron hoy en un sector del oriente de Sirte combatientes leales a Muammar Gaddafi e insurgentes libios, quienes vaticinaron una inminente conquista de la ciudad costera, pese a la resistencia de los progubernamentales. Según reportes, los progubernamentales se mueven en pocas cuadras, pero desde esa zona reducida han abatido y neutralizado a muchos insurgentes, impidiéndoles tomar plenamente Sirte. En ese mismo tema, durante la visita no anunciada realizada ayer a Trípoli, la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, prometió ayuda monetaria a los dirigentes opositores libios y subrayó el deseo de Washington de ver a Gaddafi capturado o muerto. En Grecia, una huelga general de dos días, que los sindicatos prometen será la más grande en años, interrumpió el transporte público y cerró tiendas y escuelas hoy, mientras que unos 50.000 manifestantes se congregaban en el centro de Atenas. Las protestas son contra el paquete de austeridad que propone el gobierno. Pasamos a Chile, donde los estudiantes y trabajadores tomarán nuevamente las calles en demanda de cambios estructurales en el modelo educacional, gestado en la dictadura y considerado entre los más excluyentes del mundo. El gobierno intenta aplastar la protesta social para sostener artificialmente un modelo de dominación profundamente agrietado y que la inmensa mayoría del pueblo rechaza. El gobierno de Venezuela reanudó sus esfuerzos para amordazar la libertad de expresión en el país sudamericano, imponiendo una multa de 2.1 millones de dólares contra Globovisión, cuyos ejecutivos dijeron sería muy difícil de sobrellevar por el canal de noticias. La sanción fue impuesta alegando que el canal incurrió en el delito e incitoso sobra en la ciudadanía a través de su cobertura de la crisis carcelaria que se produjo en junio en la cárcel El Rodeo. Y en Estados Unidos una tormenta de arena de más de 100 kilómetros por hora y una nube de polvo rojizo cubrió la ciudad de Lubbock, en el estado de Texas, dejándola sin energía eléctrica. Además del corte de líneas de electricidad, los tejados de varias viviendas sufrieron daños y algunos árboles se cayeron. Con esta información finalizamos nuestro resumen internacional de hoy. Anabel de la Rosa estuvo con ustedes. Regreso a los estudios. Muchísimas gracias, Anabel. Nosotras vamos a una pausa y ¿con qué seguimos? Así es, cuando regresemos en la pausa, evalúan colocar rostro de candidatos vicepresidenciales en la boleta electoral. ¡Suscríbete al canal!